Las frutas. Fruits. Almendras. Almendras. Arándano. Blueberry. Banana. Banana. Kaki. Persimmon. Castañas. Chestnuts. Cereza. Cherry. Cocos. Coconuts. Albaricoque. Apricot. Dutty. Date. Frambuesa. Raspberry. Granada. Palm granite. Grosella. Currant. Ligo. Fig. Kiwi. Kiwi. Lima. Lime. Limón. Lemon. Mandarina. Tangerine. Mango. Mango. Manzana. Apple. Melocotón. Melocotón. Melón. Melon. Membrillo. Quince. Naranja. Orange. Nectarina. Nectarine. Nispero. Medlar. Nispero. Medlar. Medlar. Avocado. Papaya. Papá. Pera. Peer. Piña. Pineapple. Pómelo. Grapefruit. Sandía. Watermelon. Ugas. Grapes. Zarzamora. Blackberry.